Bien amigos, bien amigas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la hora que sea que se están conectando a Facebook, a YouTube y a todas las redes sociales que yo siempre estoy viendo y miren en el Instagram, arroba yuracarto y por favor síganme. Hoy ya tengo un temita rapidito aquí, arrecha usted y nada por los billetes de 100, marica hasta cuando, estoy limpia, no consigo ni siquiera para comprar nada, marica, temprano estaba en el baño, yo tuve que limpiar el culo por billetes de 100, pero bueno. Otra cosa, ese gobierno, ese maduro, esa gente, ese marmacuado, dios, daba cabello, me tienen arrecha con los gobernadores, rían a la mariquera, pero bueno. Eso se debe, antes de todo déjenme mandarle un saludo muy especial a Stephanie Hiroshima desde Argentina, que ya está esperando el saludo, mi muerta preferida, de vez hablamos de ese tema, ¿por qué? Una película que hice hace mucho tiempo, un cortometraje para VIVETV, pero eso lo hablamos después. Bueno, pues, yo hoy no quiero hablar mucho porque les tengo una canción espectacular, dedicada a este sujeto que está aquí, que se llama, el asqueroso ese que acabo de nombrar, vale, se me olvidó el nombre. Dios daba cabello, que asco, que ahora se la pasa con un mazo en la mano, con un palo. Yo les voy a decir por qué él y su gente se la pasa ahora con ese tipo de cosas, pero se los voy a decir con una canción. ¿Saben por qué Dios daba cabello se la pasa metido en el, digo, se la pasa ahora con el mazo en la mano? Esa marica es pasiva, grande busca de acción, de doble penetración, y aunque lo niegué es pasiva. Selfie siempre por detrás, hashtag que bonito es. El amor es la pasa con el mazo en la mano, que se la pasa con el mazo en la mano. El amor es la pasa con el mazo en la mano, que se la pasa con el mazo en la mano, que se la pasa con el mazo en la mano. El amor es la pasa con el mazo en la mano, que se la pasa con el mazo en la mano. Su madre también pasiva es como yo. El amor es la pasa con el mazo en la mano. Sus amigas también pasivas como ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!